Oye, pajita, este es el grupo Bragancha de Luis Castillo Te quiero tanto en mi silencio Oye un sonido que tu voz me reclama Irmán, te quiero tanto Ven, que me muero si lo estás Irmán, te necesito Ven, que me muero si lo estás Venja, venja La esencia de la cumbia Mi Dios te quiero tanto No me muero si lo estás ¡Supra gracia! Te quiero tanto En mi silencio Oigo un sonido Que tu voz Me reclama Irmán Te quiero tanto Ven Que me muero Si no estás Irmán Te necesito Ven Que me muero Si no estás Ven 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 Que me muero Si no estás Ven Ven Me muero Si no estás No 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 ¡Gracias!